¡Viva Macario! 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 ¡Vamos! ¡El último aplauso! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Se fue un grande! ¡Viva Macario! ¡Viva el grande! ¡Viva un rey! ¡Es el abuelito de México! ¡Gracias por todo, maestro! es un ejemplo para nosotros maestro un ejemplo viva maestro un rey se fue un rey se fue cuidado, cuidado cuidado, cuidado está con él la gente que que lo amó, el público déjeme darle una mano por favor una mano por favor, oye Marco te manda un abrazo enorme gracias Juan Ignacio gracias Juan Ignacio